Hola a todos, yo soy Lainis Luque, esta es mi sena y yo soy profesor de artes escénicas, profesor de lengües venezolanas y trabajo en la Universidad del Zulia como docente de artes escénicas para niños. También soy artista plástico y soy una persona que se identifica como persona sorda. Soy el único en mi familia en tener esta condición. Y les vengo a hablar sobre el Día Internacional de las Personas Sordas. Es algo muy importante y muy interesante que yo investigué. Muchas personas acá en Venezuela no saben sobre el tema, muchas personas sordas incluso no lo saben. Cada una de las fundaciones y asociaciones de personas sordas tienen su manera de celebrarlo. Y en distintos países a nivel mundial se ha venido celebrando. Luego de la Segunda Guerra Mundial hubo muchos problemas que afectaron a la comunidad sorda en general. Y luego, hace unos años, la Federación Mundial de Sordos, en 1958, comenzó a llevar a cabo la celebración del Día Internacional de las Personas Sordas. Cada país nacía a su modo y ellos empezaron a notificar a distintos países del mundo cómo realizarlo. Entonces, las distintas asociaciones, fundaciones e instituciones de personas sordas, a nivel mundial, gubernamentales y no gubernamentales, han llevado a cabo esta celebración con el motivo de llevar nuestro mensaje. Nosotros, a partir del año 2011, comenzamos a celebrar este día en Santa Lucía con una feria que realizamos. Fue algo muy interesante porque cada persona sorda pudo participar y exponer con lo que podían contribuir a la sociedad. Este año lo haremos en la Biblioteca Pública, en una conferencia que realizaremos para poder hacer un recuento de lo que se ha logrado en Venezuela, la historia de la comunidad sorda en Venezuela, cómo comenzamos en distintas áreas de trabajo, de estudio, de artes, y eso es lo que yo quisiera mostrar. Y eso es lo que quiero explicar en esta conferencia, lo cual es muy importante y por eso invito a participar tanto a la comunidad sorda como a la comunidad oyente. Pues es nuestra fuerza, nuestro interés es nuestra fuerza y es lo que nos ayudará a superarnos. No podemos seguir dejando pasar el tiempo y debemos también saber que así como las personas con cualquier otra discapacidad tienen su historia, la cual nosotros honramos y respetamos, nosotros también tenemos nuestra historia y nuestra identidad y en consecuencia nuestra autoestima como personas sordas. Yo apoyo mucho a todas las actividades que se realizan a nivel nacional, desde la distancia y también desde la presencia. Lo hago a través de mi experiencia, lo hago a través del baile, lo hago a través de las conferencias, lo hago todo con el objetivo de animarlos y por eso les agradezco su atención. Y les envío un gran saludo a Venezuela y a todo el Estado de Zulia. En esta conferencia estarán participando, estaré participando yo, mi persona, estará participando también Rafael Lugo como un intérprete, estará hablando sobre logogenia, que es un método que se aplica para la estimulación del aprendizaje del español en las personas sordas y las otras personas sordas de las distintas asociaciones van a hablar sobre sus temas. Estará la Asociación Municipal de Personas Sordas, la Asociación de Sordos del Estado Zulia, la Asociación Deportiva de Sordos y la Fundación de Sordos del Estado Zulia. Cada una tocarán temas importantes. Nosotros tendremos la compañía de Eugenia Di Vela y de Rafael Lugo quienes nos hablarán de lo que es la logogenia y el español. Bueno, sí, es algo que es muy, muy, muy importante, es un tema muy importante. Sepan que las personas sordas no oímos, pero sí escuchamos y sí vemos. Y sí nos damos cuenta de muchos de los errores que a veces ocurren, tanto a nivel regional como nacional, e incluso escrito a veces en publicaciones. Nosotros hablamos de lengua de señas venezolanas, como el idioma de las personas sordas. Se dice lengua. Muchas veces los oyentes dicen, no, el lenguaje de señas, el lenguaje de señas. Pero eso es un error. Y eso significa, la palabra lenguaje se refiere a la capacidad que tenemos todos los seres humanos para comunicarnos, en el caso de los sordos, la comunicación visual gestual, en el caso de los oyentes, la posibilidad de adquirir cualquier idioma o cualquier lengua. Eso por una parte. Nosotros hablamos de sordos para identificarlos con S mayúscula al grupo identitario. Cuando es con S minúscula, si se dice sordo con S minúscula, es solamente el término patológico, solamente significa la falta de adicción. Pero la S mayúscula significa los sordos señantes, los sordos de cultura. Otro error común es cuando la gente dice sordomudo o mudo. Es una palabra que verdaderamente es políticamente incorrecta porque es negarnos nuestro derecho a participar, nuestro derecho a la palabra. Al decirnos que somos mudos o sordomudos significa que no tenemos el derecho a expresarnos. Por otro lado, también tenemos el término de discapacidad auditiva. Bueno, hay distintas discapacidades, pero no se puede decir discapacitado. La persona sorda, la persona con discapacidad visual o con alguna otra discapacidad, tiene una discapacidad pero también tiene otras capacidades. Por lo tanto, no podemos decir discapacitado. Entonces, esos son algunos de los términos. Otro de los términos que generalmente la gente tiende a confundir es sobre el tema de los intérpretes. Los intérpretes son personas que hacen un trabajo de comunicación espontánea. No es lo mismo que el traductor. El traductor es papel escrito. Pasar de un mensaje en una lengua escrita a otra lengua por escrito, mientras que la interpretación es espontánea. Me ha ocurrido muchas veces, en algunos ámbitos, más que todo porque la gente no conoce. Yo he participado siempre en grupos de personas oyentes. Muchas veces no me expreso en un primer momento, sino espero mi turno para hablar. Y a veces sé que las personas cometen actos de discriminación sin querer. A veces las personas no nos miran de frente cuando están hablando y nosotros necesitamos la comunicación de frente. Pero yo sigo con mi interés de seguir participando. Eso a mí no me detiene. A veces ocurre que las personas, algunas personas sordas se molestan y no aguantan este tipo de trato. Por ejemplo, cuando no nos quieren hablar de frente porque olvidan que somos sordos. Y entonces nos quedamos sin recibir la información. Eso nos ocurre muy, muy, muy frecuentemente. Sabemos que no significa que las personas lo hacen adredes, sino que es necesario saberlo para poder tratarnos de una buena manera. También ocurre que en las familias, cuando no es única persona sorda, muchas veces la familia comparte entre sí y nosotros no sabemos. Muchas veces las personas tienen la tendencia a sobreproteger a los niños sordos. Y eso es discriminación de sus propios hijos. Permiten que sus otros hijos oyentes participen en otras actividades, pero el niño sordo deja de explorar el mundo. Entonces es necesario que el niño se haya llevado cursos. A veces también ocurre que cuando se lleva un curso, quienes llevan este curso o esta actividad recreacional o vacacional, no lo quieran aceptar, yo les digo que los dejen, los dejen entrar. Aunque no sepan cómo funcionar en un primer momento, no importa. Van a aprender a interactuar a medida que lo pueden hacer. Así como yo me gradué y logré llegar a nivel universitario, sé que todos lo pueden hacer. Muchas personas, muchos padres oyentes, nunca saben lo que es una persona sorda y nunca conocen lo que es una persona sorda hasta que vean a su hijo por primera vez que no puede oír. Y obviamente las decisiones que toman es con el mejor interés del mundo. Pero no significa que a veces, digamos, a veces las decisiones que toman, aunque sea por el mejor interés, pueden ser de alguna manera discriminación sin querer inmediatamente hacerlo. Por ejemplo, prohibirles la lengua de señas o llamarlos incluso sordomudos o mismos familiares. Ese tipo de cosas son difíciles. A veces ocurre que nosotros tenemos que tener un poco, sencillamente un poco de paciencia y tratar de interactuar, así sea con direcciones simples. Para la accesibilidad lingüística, una de las necesidades que nosotros vemos y una de las situaciones más críticas que hemos venido viendo es que en televisión no tenemos subtítulos. No tenemos tampoco suficiente presencia de intérpretes de lengua de señas. Los intérpretes nos ayudan, pero solamente nos dan las noticias. Y muchas veces al intérprete se les solapa con un cintillo o se borra mientras se sigue hablando. Y muchas veces no hay una contratación de una persona que pueda llevar la información. Otra cosa, hay publicidad, propagandas, películas incluso que no están subtituladas. Y nosotros dependemos de eso. Hay informaciones que son inmediatas y son urgentes y nosotros no sabemos absolutamente nada. Muchas veces quedamos sin información porque estos recursos no están. Los subtítulos son sumamente importantes, no solamente para que aprendamos, para que entendamos lo que hay, sino para que aprendamos la lengua porque no la oímos. Otra de las cosas que considero que mejoraría nuestra comunicación es que en una persona que trabaje en los sitios públicos donde uno va a un restaurante, a cualquier sitio, hay al menos una persona que por lo menos sepa cómo se puede comunicar con las personas sordas, sea a través de la lengua de señas, sea con un intérprete, sea una persona sorda o hipoacústica trabajando ahí. Por eso muchas veces las personas sordas se abstienen de participar incluso en museos, en cualquier tipo de institución, porque no tenemos accesibilidad lingüística. Eso es parte de lo que nosotros insistimos, en lo que nosotros solicitamos durante el Día Internacional de las Personas Sordas. Les agradezco por la oportunidad a Diario La Verdad, por permitirme expresar toda esta información que tengo sobre el Día Internacional de las Personas Sordas, sobre nuestra cultura, y espero que esto haya sido un granito de arena para contribuir con la apertura mental de todos. Espero que todos puedan sentir mi mensaje. Aquellos que tenemos una dificultad, sé que la podemos superar con mucho apoyo. Y los apoyo. ¡Chao! ¡Gracias!